¿Qué es Clicky? Clicky es una plataforma de reservas online en complejos deportivos. Para ingresar es directamente en la barra de direcciones clickyreserva.com Nos dimos cuenta de la problemática que había para organizar un partido y para hacer una reserva. Era muy difícil conseguir el número de teléfono, cuando consigues el número de teléfono no conseguís el turno que vos querías. Y siempre era, sufríamos realizar un partido de fútbol, algo que tenía que ser muy lindo, lo terminamos sufriendo. Entonces ahí pensamos que lo que podíamos hacer era una página donde directamente podías reservar fácilmente. Elegimos la fecha, el horario en el que queremos jugar y podemos buscar el complejo particular en el que estamos buscando horario, la zona de Córdoba o el tipo de cancha. Todo listo, tenés la cancha, el día y la hora para jugar. Ahora solo faltan los confirmados. Hecha la reserva podrás invitar a tus amigos por las redes y confirmar el picadito solo con dos clics. Cuando vos confirmás la reserva podés enviar por mail, compartiendo el muro o mensaje privado por Facebook. Uno invita y dice confirmame antes de tal hora y el partido se arma mucho más rápido. En principio nosotros lo desarrollamos pensando principalmente en el jugador, pero nos dimos cuenta que tienen muchos problemas de gestión muy deficientes, digamos, en los complejos. Pierden mucho dinero, aunque no se den cuenta por la informalidad en la que se manejan. Y los jugadores por ahí tienen un perfil poco comprometido cuando la reserva se cae. Nosotros le damos punto a los jugadores cada vez que hacen efectivas las reservas y los penalizamos cuando no van a jugar. Te vas armando tu perfil, digamos, como clavador que nosotros le llamamos o como un usuario premiado por su buen comportamiento.